Hola, hoy quiero empezar la historia de las cuatro veces que debí haber muerto y bueno, vamos a empezar por la vez número cuatro que fue donde me di cuenta que me habían ido a tener cuatro veces y no se les había permitido, no se les había permitido llevarme y bueno, estaba en un momento en donde estaba en proceso de quimioterapia químico-terapéutico, no quimioterapia de la de cáncer pero sí es otro tipo de proceso químico-terapéutico pero para lo que es la mucormicosis o hongo negro que pues se ha hecho famoso después de estas situaciones de lo que es el pichín el pichito que ha andado pegando pues que ha estado presente en 2020, 2021, 2022 y que tiene la toneta de cabeza por la publicidad que se le ha dado sí, por la publicidad, porque hay situaciones como, por ejemplo, el dengue que ha hecho más estragos y no le han dado tanta publicidad pero bueno, llegando a ese punto estaba haciendo un proceso médico bastante fuerte y llegó, llegó un ser de luz y un ser lo miré de que, uno que bajó de la hacia, hacia, yo estaba pues, la cabeza era de mi cama y yo lo miré y sentí una energía bastante bonita, bastante hermosa y yo dije, Esbaru, eres tu hija y me dijo, sí y después me dijo, seguido me dijo, yo quiero ser yo puedo ser quien tú quieras que yo sea ah, no, dije, yo estaré en Esbaru pero sentí en su, en su ser, en su aura que era un ser de luz bastante, bastante fuerte con una energía muy bonita entonces, miré cuando descendieron dos más y la cosa es que, uno de ellos y le digo, ¿y ustedes qué hacen acá? entonces, me dijo, no te preocupes, todo está bien venimos a traerte entonces, me dije, viene a traer entonces, miré, cuando uno de los que estaba al lado derecho había metido la mano en mi cuerpo y me estaba envolviendo mi corazón entonces, sentí un, como un como un trabón, no sé entonces, le digo, ¿me estás? ¿me estás dando un infarto? le dije yo y entonces, empecé a ver cómo habían estaba este, que estaba prácticamente en mi cabecera o sea, me estaban separando del cuerpo astral del cuerpo del cuerpo físico el cuerpo del o, por decirlo así, mi alma, mi espíritu lo estaban preparando y el otro estaba a los pies como, también haciendo, como poniendo algo no sé, como, como, como si fueran las manos o sea, levantando con las manos yo estaba, más o menos, unos como, como cerca de un metro fuera de mi cuerpo y entonces, miraba al otro que me vuelve a siempre tenía la mano en mi corazón físico y vuelve a hacer algo y le digo, ¿me estás provocando un infarto? le digo o sea, ya ya como molesto ya como regañándolo me estás provocando un infarto todo eso ya, a todo esto eh llevan varios minutos yo estaba en en ese lugar en ese momento que había una sensación de de felicidad de plenitud excepto en ese momento donde sentía lo de lo que estaban haciendo en mi corazón que era no era nada agradable entonces le dije le decía me estás provocando un infarto entonces en ese momento entró mi esposa mi esposa 3D a la que a veces le digo la leona porque tiene su forma la tiene forma de leona entonces le dije entró ella entonces dije yo no así no me quiero ir así no me quiero ir no, no, no no me quiero ir así no quiero hacer un trauma para ella y dice no, así ya no, ya no me voy no me quiero ir y entonces vinieron los 3 y se hicieron como hacia atrás como un paso hacia atrás y el que estaba en mi cabecera dijo pero si esta es la cuarta vez que te venimos a traerme esta es la cuarta vez que venimos por ti entonces en ese momento empecé como que ya retomé mi mi conciencia completa empecé a invocar al altísimo empecé a invocar al padre y le dije que no me quería ir así y quería que me diera la oportunidad de terminar mi mi misión que me ayudara a terminar que me diera más tiempo que me ayudara a terminar que me ayudara y entonces cuando me dice cuando me está diciendo esta es la cuarta vez que venimos a traerte y dice y bueno ¿cuáles cuatro? me quedé pensando en ese momento que fue a los cuatro a los cuales se me pusieron varias imágenes en mi mente pero pues yo conté cinco no sé pero me decía que era la cuarta vez la cosa es que y bueno seguí pidiendo al padre que me dejara y que me dejara que le pedía que quería terminar mi misión que me diera la oportunidad de terminar y entonces mire cuando ellos solo volvieron a ver hacia arriba y así como como llegaron rápido así solo se suspendieron cuestión de de que no podría decir ni un metro se suspendieron y ya no estaban como que como se abrieran un portal o sea cada uno solo se volvía luz más finita y se desaparecieron después de eso le siguió varias semanas de mucho dolor mucho 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 muchísimo dolor muchísimo dolor mucho dolor y entendí que pues también ellos la idea era me imagino no sé me imagino que la idea era que no pasara tanto dolor y por eso estamos dando ahí algunas herramientas también en este el canal el amor espiritual para que puedan entender por ejemplo los misterios del agua como hacer sanidades y como ayudar y como sanarse a este mismo y así estamos como parte del propósito de que nos hayamos quedado pues que podamos ayudar a otras personas y y en este sentido pues también es por experiencia propia de hecho yo casi todo lo que digo no es todo lo que digo lo digo por experiencia propia no es porque me contaron ni me dijeron más que todo es por lo que he vivido que creo que ese es el propósito que cuente mis experiencias de lo que he vivido y es así como como podemos ayudar a los demás como hemos salido pero a veces es complicado y complejo porque hemos tenido que pasar las pruebas la aceptación la experiencia para después poderla contar como salimos por la voluntad del altísimo que herramientas nos dio para poder hacerlo y en este sentido pues este es el primer video sobre las veces que debí haber fallecido y no después de eso pues también tuve bastante apoyo de otras personas siempre el apoyo del altísimo y por eso continuamos acá el próximo video que voy a contar es sobre otras tres experiencias a las cuales me dicen experiencias cercanas a la muerte porque estuvieron muy muy cercanas me alegra mucho saludarte te di un fuerte abrazo a la distancia y deseo todo corazón que la espísima te bendiga chao como cuando alguien le saca aire a una llanta de un vehículo y pues así solo más que menos fue así y lo que pasó fue que salió disparada disparada salió lo que es la válvula de la llanta de la motocicleta imagínate salir disparada la válvula eso hizo que la llanta se enredara en lo que es la cadena en lo que es la todo el sistema de rodaje de la de la motocicleta la llanta de atrás porque fue la llanta de atrás y entonces solo sentí que de un solo al suelo de al suelo al suelo ya no vi a donde más al suelo y caí primero caí con el hombro derecho con la espalda con el lado derecho y entonces la motocicleta me iba arrastrando me iba arrastrando 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 y luego lo que pasó fue que la motocicleta la llanta de adelante se dobló al doblarse la llanta de adelante lo siguiente que sucedió fue entonces que ahora ya no me iba arrastrando sino que me iba empujando caí con el otro hombro bueno el primer hombro pues ya se imaginan el daño se me quebró el manguito rotador el acromio clavicular el acromio clavicular el acromio clavicular son todos los huesos de la clavícula todo eso se me quebró se me desgarró todo lo que es el bíceps el tríceps el se llama el se llama el tendón largo del hombro y la espalda bueno de hecho solo como dijo el en este caso el fisiatra y la ortopeda y el traumatólogo solo quedó mi brazo colgando de un hilito de un hilito de músculo una fibra este tendón y ahí todo estaba roto en la mano también sufrí una quemadura es decir de tanto que me iba arrastrando la motocicleta entonces iba pegando con el pavimento con el asfalto entonces se me peló de tal manera que me quedó casi al punto donde se miraban los huesos se miraban donde iban las venas y donde iban las arterias conectadas y ¿qué pasó ahí? pues como la frágil no tenía dónde circular entonces se me hizo una masa gigantesca de la muñeca hacia atrás y pues perdí la función de la mano de la mano derecha ¿verdad? bueno pasó eso me llevaron al hospital no pasaban personas en ese momento hasta que llegó una muchacha delgadita pues no sé qué como dijo el papá nada fuerte dije muy es una debilucha pero llegó yo solo mire que bueno antes de todo esto antes de que llegara estaba en el suelo cuando mire que todo se me oscureció todo todo absolutamente todo se oscureció y de ahí todo se iluminó inmediatamente como que estaba ahí en otro lugar todo era brillante entre como entre amarillo y dorado todas las hojas verdes eran como verdes doradas los colores eran completamente radiantes hermosos y pues sentía que a la par mía estaba el espíritu del Dios Altísimo yo lo identifiqué como si fuera el Espíritu Santo del Dios Altísimo porque me daba una paz una tranquilidad sin decirme nada sentía que todo estaba bien que todo era ya todo era feliz pero ahí fue cuando sentí que me dijo telepáticamente o que me dijo en el espíritu ya ya llegó todo ahora y es tiempo de descansar y yo dije no 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 me quiero ir así y entonces empecé a pensar no realmente no me miré ningún cuerpo físico no me lo miré no me puse a ver mis manos y a ver mis pies y a ver si tengo no 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 sino que estaba más preocupado pensando que le iba a decir adiós para que me dejara más tiempo y sabía que mi esposa mis hijos no era ninguna excusa de hecho ahí comprendí que en ese punto en el punto en tu muerte en tu muerte todos los demás salen sobrando todo por lo que tal vez hiciste trabajaste luchaste viviste te sacrificaste todo lo que diste por lo demás no vale lo que realmente vale es lo que tú hiciste y tu relación con el altísimo porque ahí estaba delante de él presente delante de él delante del altísimo y si había pues todos los días oraba mucho también había dirigido sido aquí se le dice copastor pero ponme como un subdirector de hecho era vicepresidente de la congregación de una de un grupo de personas en donde yo era encargado de ayudarlos a ellos espiritualmente a encontrar su relación personal con el altísimo ese era mi trabajo eh ayudarles bueno mi trabajo que que yo había aceptado y que y que había hecho ayudado a las personas en el sentido de trabajar no de ganar algo ni un suelo ni nada eso también o sea yo más bien aportaba de de mis ingresos para para ese uno le dice ministerio o para ese trabajo yo aportaba de mis ingresos eh que era muy limitado pero entonces yo no me quería irme así porque yo sentía que no había cumplido el propósito de mi vida no quería irme así y hasta ese punto aunque había trabajado por muchas personas había capacitado personas había hecho libros materiales había eh predicado por decirlo así tratando de sacar de la gente que despertara de esta matriz eh había hecho muchas cosas pero todo lo que había hecho lo tomé como vacío sentía que bueno si me había ayudado en el sentido de que si no me hubiera ayudado que me hubiera recogido realmente iban a ser demonios o ángeles caídos y estaba en ese momento delante de la presencia del Padre en ese sentido yo creo que era el Espíritu de Santidad fue el Espíritu de Santidad quien estaba ahí representándolo en ese momento y confrontándome con todo lo que yo había hecho en mi vida confrontándome no porque me había dicho algo sino que me hizo pensar era el momento ya estaba muerto y me hizo pensar en si había valido mi vivencia si había sido lo suficientemente coherente o y le dije no, no me quiero ir así déjeme un tiempo más para servirle le dije recordé a un amigo que había pedido más tiempo de esa manera que también estaba ya muriendo estaba asfixiándose no podía respirar y pidió más tiempo para para servirle y él miró sintió que algo se abrió y que y sintió que algo le decía que sí como que Dios le estaba diciendo que sí que asintió y a partir de eso él empezó a a respirar entonces yo hice lo mismo pedirle más tiempo para servirle pero no era algo solo para salvarme ese momento era solo para regresarme era porque verdaderamente entendí la realidad de lo que es de lo que es la muerte la realidad de lo que es una vivencia bueno en este caso cercana a la muerte pero 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 también el propósito de la existencia de uno que vas más allá de servir a las personas de ayudar o de ser bueno o de ser malo o de o más allá de todo eso es simple y sencillamente de se centra conocer al padre en tener una relación personal con él en fortalecer esa relación personal y todo lo que hagas de ahí en adelante todo todo lo que hagas de ahí en adelante con el padre te va a ayudar a ti para bien y entonces esta muchacha escuálida que llegó a la única que bueno fue la primera que paró y de ahí pararon como 20 vehículos y era la única dispuesta a ayudarme pues resulta ser que me dijo ¿qué hago? ¿qué hago? gritando ¿qué hago? y le dije quíteme esa le señalé la moto la motocicleta y la tenía una parte aplastándome el estómago otra parte aplastándome los pulmones todas las las vértebras de las costillas todas las costillas también me quedaron abiertas o sea se movieron se deslocaron todas o se hicieron o sea aquí le dicen otro nombre le dicen se luxaron fue bastante un golpe bastante tremendo y la cosa es que cuando me llevan al hospital yo en el hospital pues ya tenía un problema el problema que tenía era que me había la la gastroenteróloga me había sacado dos tumores pensando que esa era la solución al problema que tenía de este caso de tumores pues y resultó ser que este esta situación Juan a los meses después de haberme sacado esos tumores me hizo una endoscopía el accidente fue el 5 de junio la endoscopía me la hizo en febrero y cuando me hizo la endoscopía me dijo lamento decirme bueno de hecho yo estaba viendo estaba viendo la cámara la pantalla el monitor el monitor y me dijo Dios mío wow que increíble y empecé a verlo y yo lo que me miraba eran tumores le dije doctora tengo más tumores es que no los puedo ni contar son tantos tienes tumores encima de los tumores son muchísimos tumores demasiados tumores me hizo y le digo y ahora que va a pasar conmigo lo lamento me dijo yo ya no puedo hacer nada por ti no puedo hacer nada nada por ti solo sigue el tratamiento y veremos como seguimos adelante pues cuando tuve el accidente ya tenía ese problema de los tumores en el estómago y pues ya solo era cuestión de tiempo pues me llevaron al hospital ya se imaginan yo ya gritaba del dolor o sea gritaba 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 del dolor me hicieron bailar radiografías y noté que primero un doctor la admiró y me quedó viendo y me dijo usted es un fumador crónico no leo no jamás he fumado y entonces vino él y se fue se fue donde otro donde otro médico uno mayor y regresó y dijo pues llama llama a tal médico dice trajeron el tercero y antes de venir el tercero llegaron dos doctoras y mujeres y me volvieron a preguntar y me volvieron a examinar y me dijeron pero usted ha fumado demasiado entonces le dije no 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 he fumado jamás he fumado y entonces llamaron al médico un médico pues ya mayor y estaban los cinco cinco médicos ahí estaban con el médico mayor y me dijo bueno dele gracias a Dios que tuvo este accidente y yo le digo bueno gracias a Dios le digo yo porque estoy vivo entonces me dice sí porque ya que este accidente no lo mató esto que usted tiene acá si lo va a matar que es lo que tengo yo ahí le sus pulmones están demasiado manchados y mejor cuando salga de este accidente cuando ya pueda caminar cuando ya pueda recuperar movilidad se va donde un neumólogo y el neumólogo le va a explicar que es lo que tiene pero esto si lo puede matar aparte de eso también tiene que irlo en el cardiólogo y ¿por qué? le digo porque bueno ¿por qué doctor? le digo gritando entonces me dice porque también tiene el corazón grande no me acuerdo como me digo megapatía megalocardiopatía no recuerdo pero tiene que tiene el corazón grande y me dijo que era común que varias personas tuvieran y bueno bien han llegado bastantes personas con el corazón grande dado que en la zona hay una chinche picuda que se llama que da algo que le llaman acá maldechagas ¿verdad? y y lo que hace ese ese insecto es que cuando a uno lo pica en reiteradas ocasiones libera una toxina que inflama el corazón y lo hace grande entonces eso fue lo que pasó conmigo me hizo grande el corazón me hizo grande el corazón y ya no tenía un problema serio tanto con los pulmones con el corazón como con el estómago entonces me fui me retiré me dieron un tiempo de descanso hasta que volviera a caminar poco a poco fui recuperando pasó un tiempo pasó más de un mes y él no podía mover tanto el brazo derecho se me inflamaba también casi no podía caminar los días pues las tenía bastante golpeadas y pasaron algunos meses ya cuando ya podía caminar pues volví al hospital y pues me vuelven a hacer la endoscopía con la endoscopía pues como me iban a hacer realmente más que la endoscopía lo que iban a hacer es volverme a hacer biopsias de los tumores para ver cómo iba el avance de todos esos tumores y y ver pues qué se podía hacer entonces los tumores pues me me durmieron completamente porque no sabían si iban a tener que extraer varias muestras tampoco querían que vieran el estado de mi estómago y pues resulta ser que cuando ya despierto me dijo la enfermera la doctora quiere hablar con usted y lo está esperando no recuerdo si me llevó a la camilla o en silla de ruedas no recuerdo pero me dijo Juan Carlos es un milagro y me enseña y me muestra la fotografía de todo mi estómago tomó varias fotografías y sólo estaba la cicatriz del corte de los primeros dos tumores ahí fue cuando escuché espiritualmente y una voz me dijo cuando doy segundas oportunidades las doy completas wow un milagro increíble posterior a eso pues también me hice las radiografías y bueno me mandaron al cardiólogo porque ya no estaba grande ni el corazón y tampoco los pulmones tampoco estaban manchados como que hubiera sido otra persona a la que hubieran estudiado porque no no era normal que se desmancharan los los pulmones ni tampoco era normal que el corazón se encogiera esto fue algo maravilloso maravilloso que pasó ese día entonces diría que fue mi tercera vez la tercera vez que realmente era mi era la vez que fueron a traerme estos seres celestiales que habían dicho que ya habían venido cuatro veces por mí no me podían llevar que lo había dicho al padre que me dejara más tiempo entonces esa fue la tercera vez que morí y que gracias al altísimo gracias al padre gracias al absoluto la fuente de toda vida la conciencia universal gracias a ellos estoy aquí sirviendo y ayudándote a ti a que puedas entender qué hay después de la muerte y qué puedes hacer para evitarlo y cómo debes de vivir para que tengas una vida exitosa exitosa espiritualmente que es lo que verdaderamente vale te envío un fuerte abrazo a la distancia y deseo de todo corazón que el altísimo te bendiga por ustedes y compañía hoy siempre chao entonces entendí que cuando aquel ser me dijo que habían ya ido cuatro veces por mí pues recordé esa vez esa fue la primera vez que recordé que pudo haber ido alguien por mí porque si vamos así más más como explicadamente yo iba por la parte del conocimiento entonces realmente como que se salió mi alma se salió y por eso después me miraba que yo estaba abajo yo me estaba viendo desde arriba mirándome hacia abajo mi cuerpo yo estaba como como si fuera en una altura pero realmente lo que había pasado es que mi alma estaba o sea yo mi alma estaba viendo yo mi cuerpo estaba viendo mi cuerpo abajo y y como que estaba en un flotando estaba flotando en algún lugar estaba flotando verdad porque me estaba viendo hacia abajo y como que algo me quitó lo que estaba flotando yo entiendo que era como como si un ángel me hubiera recogido y me me estuviera en ese momento pues me sostuviera y y pues como que no era el tiempo de volver para mí no era el tiempo de ir a la fuente entonces me soltó al soltarme entonces esa fue la experiencia que viví de caída que al soltarme el cuerpo me me absorbió de caída y por eso es como piensen ustedes como que alguien lo tenga sostenido de la espalda de su con todo y ropa tenga sostenido de la espalda a unos tres cuatro metros de altura y ustedes están completamente hacia abajo viendo algo hacia abajo y que así lo suelten entonces ustedes van a caer de un solo de cara le dicen uno van a caer con todo el cuerpo hacia abajo pues así fue en este mi caso al soltarme entonces con todo mi cuerpo astral caí hacia hacia mi cuerpo físico o sea me me absorbió mi cuerpo físico y y entonces entré nuevamente en el cuerpo entré nuevamente en el cuerpo y por eso por la el grito que di lo di porque sentí que estaba cayendo mi cuerpo claro ya cuando desperté después de haber dado el grito y haber asustado a todo el mundo porque había recuperado la conciencia eh ¿qué pasó después de eso? después de eso eh poco a poco a los segundos empecé a sentir dolor ¿y por qué sentí dolor? sentí dolor porque había eh pues el hecho de la caída pues me había golpeado y digamos que raspado bastante tanto la cara eh como otras partes del cuerpo y entonces tenía unos raspones y quemaduras bastante grandes que me provocaban mucho dolor y eh pues diría que esa fue la primera vez la primera vez que realmente fallecí fallecí y que por la gloria del altísimo pues se me dio la oportunidad de continuar en ese momento no no miré nada más no miré ángeles no miré nada no me no me presenté delante del altísimo eh solo miré mi cuerpo mi cuerpo como unos tres cuatro metros de distancia yo en el aire y como que algo me soltó y caí hacia mi cuerpo y entré a mi cuerpo y volvía y fue cuando grité entonces creo que esa probablemente era fue la primera vez que tuve una experiencia cercana a la muerte la cual eh digamos pues me abrió en cierto sentido los ojos bueno si fue así fue cuando tenía ahora que recuerdo si tenía como nueve años porque estaba en cuarto grado entonces más o menos estaba si tenía cerca de nueve años y eh de hecho como siempre los niños pues se me pusieron un apodo por temas antes las pones que tenía en la cara verdad eh entonces cuando los espíritus dijeron ya volviendo al presente digamos a la vez que me dijeron el espíritu ya hemos venido cuatro veces por ti pues yo considero que esa fue eh la primera vez de las cuatro que que ellos dijeron que habían andado por mí solamente que pues probablemente no no probablemente ese día no me tocaba todavía no me tocaba y se me dio la oportunidad de regresar y por eso se me soltó bueno me le irá mucho saludarles estas son eh cuatro veces que cuatro experiencias cercanas a la muerte que he tenido y pues me le irá mucho que han llegado hasta aquí que han visto y acompañado en cada una de las experiencias y y bueno las cuatro creo que demuestran que existe una vida espiritual hay un más allá que el alma no se destruye ni entonces y que realmente pues tenemos un eh una o sea que somos más somos más que carne somos espíritu somos alma almas vivientes que y después espíritus vivificados y somos hijos del altísimo y entonces no piensen solamente en el hecho de comer dormir producir comida realmente debemos de preocuparnos por tener una relación personal con el altísimo conocerle amarle y servirle para que podamos ser hijos de él y podamos fortalecernos cada día podamos fortalecernos y a la fuente cuando nos toque regresar a casa saludos me alegra saludarle a todos le envío un fuerte abrazo a la distancia y deseo todo corazón que el altísimo le bendiga chao chao chao